Señor que ves mi corazón, sabes que yo te quiero Pero aunque hago el esfuerzo, no me sale ser bueno Me canso, me distraigo, me olvido de rezar Y empiezan los problemas, parece que no estás Quiero volver a tu casa, quiero volver a tu amor Sé que me estás esperando, con un abrazo para darme hoy tu perdón Con un abrazo para darme hoy tu perdón Las cosas no me salen como me gusta a mí Me pongo caprichoso, no quiero compartir Me ataca el mal humor, peleo con mis amigos Me pesan mis tareas, siento que estoy perdido Quiero volver a tu casa, tenerte en mi corazón Sentarme en tus rodillas, con un abrazo que me des hoy tu perdón Y con un abrazo que me des hoy tu perdón No siempre estás conmigo, soy yo el que me alejé Por dejar de escucharte, de tu amor me olvidé Hoy vuelvo arrepentido, a decirte que sí Que quiero ser tu amigo, y hacer lo que me pedís Y ahora que estoy ya en tu casa, voy a volver a empezar Voy a vivir la alegría, que me das siempre con tu abrazo y tu perdón Te me das siempre con tu abrazo y tu perdón